Hola y bienvenidos a un nuevo experimento, hoy vamos a utilizar un globo, una bomba y una bolsa de plástico. Lo que voy a hacer ahora es inflar la bomba. Y ahora lo que hacemos es restrivarla contra nuestra ropa, contra nuestra ropa, de esta manera. Ahora hacemos una especie de garito con la bolsa. Lo que vamos a hacer es acargarlo con más electricidad estática, restregándolo contra algo. Y ahora... Vamos a entrar con este pequeño pedazo de plástico y la misma bomba. Bueno, lo que logramos fue que... ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Ya. Lo que logramos fue que se pegara como si fuera un imán. ¡Vamos una vez más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Véanlo! Como se queda pegado. Como levita. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Se cayó. Vamos a empezar con otras cosas. Vamos a probar ahora con esta otra bolsa y la misma bomba. ¡Oh! 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 ¡Está! ¡Está leí! ¡Tá leí! ¡Tá leí! ¡Un poquito! Y luego se quedó sin carga. ¡Vamos a intentar una vez más, muchachos! Creo que me estoy quedando calmo. ¡Vamos a intentar una vez más! ¡Eso es un fracaso total! ¡Bruya! Le indico que le crees Ahora si quedo pegada No Intentemos una vez más muchachos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No lo creé, no lo creé, no lo creé Bueno, logramos algunos éxitos pero al final fracasamos No, 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 no No, 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 no